¡Esta tarde en Estrellas, hoy! Acusan a Gaby El Soto de no respetar el embarazo de su mujer y andar de infiel. ¡Tenemos el escándalo! ¡Laura Zapata se le va a la yugular a Yolanda Andrade en medio de una guerra sin cuartel! Imagínate que alguien que yo ni conozco opine algo de mí, pues me tiene sin cuidado. ¡Polémica! Victoria Rufo no olvida el dolor y resentimiento contra Eugenio Derbez. No, no he podido verla ni la voy a ver. Pues no se me antoja. ¡Sin piedad! Lucero es atacada y ponen en duda su talento. Además, Salvador Cervoni paga las consecuencias de su vanidad. Y Platanito recibe un homenaje que nos llena de orgullo. Es un gran honor recibir este premio por parte del Círculo Nacional de Periodistas. ¡Esto y mucho más en Estrellas Hoy! ¡Muy buenas tardes amigos! Como todas las tardes amigo Fabián Lavalle. Bueno, encantado. Y más hoy, ya saben que los viernes no me encantan. Me supe de que te encanta y que encantan. Yo te digo preciosa, ahí te voy. Más te va a lesar porque a mí de todas maneras me va a tocar la mera verdad. Pero bueno, tenemos viernes un programazo lleno de muy buena información. Y sobre todo, muchas exclusivas. Pero antes de empezar a informarles, como todas las tardes presento a la guapa Anaís. ¿Cómo estás? Hoy vienes de Gold. ¿Qué pasa? ¡Chica, donada! ¿Qué te pasa, chamaca? ¡Pau! ¿Qué vienes de qué? ¡Pau! Familia linda, gracias por estar con nosotros viernesito. Ya se nos pasó toda la semana otra vez rápido. Y hay mucha información. Después de todo lo que dijo Yolanda Andrade de Laura Zapata, si ustedes creían que ella se iba a quedar callada, pues no, señor. Ya verán cómo despotricó Laura Zapata en contra de Yolanda Andrade. ¿Qué hace la Zapata? Pidió otro escandalazo. Araceli Arámbula fue víctima de la delincuencia. Pero no en México, sino en París. Ahí en París, bueno, no saben el momento tan amargo que pasó la chule. Aquí se los tenemos y al rato se los voy a platicar con todo lujo de detalles. Pero a lo que me asunta, esto es un escandalazo, una bomba de tiempo. Gabrielito Soto protagoniza un nuevo escandalazo, pues es acusado de ser un infiel absoluto y total. Y es que dicen que el actor no le importó que su mujer, Geraldine Bazán, esté embarazada y anda de coqueto de bueno de rifle suelto con una bella mujer de la alta sociedad mexicana. La controversia estalló porque la socialité resultó ser amiga de una conductora de televisión en México, quien aprovechó su programa para quemar a Gabriel públicamente y decirle que deje en paz a la jovencita y se dedique a cuidar a Geraldine en su embarazo. Pues los hombres comprometidos no entran en la vida de su amiga. Y en eso, no sé quién sea la conductora, pero yo le doy la razón, porque te voy a decir algo. Yo ya tenía información por ahí de que sí, Gabriel Soto, ¿te acuerdas que te lo comenté? Lo comentamos acá, no era mala sangre, yo lo quiero a él y también a Geraldine. Pero que andaba de... En una relación bastante fuerte con una chava que conozco guapa, guapa, guapa. Pero bueno, lo agarraron. Ahora, pero te voy a decir una cosa todavía. Oigan, no, este, digo, puede ser así, ¿no? Pero también puede ser a veces las mujeres despechadas, porque después de que a Gabriel lo operaron y que dijo que él había visto esto como una forma de renacer, una nueva oportunidad de vida y por eso decidió reconquistar a su mujer, a lo mejor la otra se ardió. Hay una cosa, que hay una prueba a favor de la chava que es de alta sociedad y es una niña bien educada. Ella no habló, ella ni siquiera... Ay, pero para eso tenemos amigas así, tú di, tú di. A ver, no sé, mala de las cuatro patas. Yo te digo que lo que no se vale es que Gabriel André de Picaflor... Si tú supieras todo lo que dicen de mí, Fabián. Ay, todo lo que dicen de mí, pero te voy a decir algo. Aquí en el caso de Yeraldín es muy delicado porque ahí va a haber boda. No, va a ver. ¿Quién sabe? Yo no creo después de este escandalazo que va a dar mucho de qué hablar. Pues bueno, ya les informaremos de eso. Pero bueno, en más de parejas, por fin Lourdes Munguía ya aceptó que si es cortejada por Cuauhtémoc Blanco y que ese romance podría cuajar muy pronto. ¿Que no me haces amigo Cuauhtémoc Blanco de Lourdes Munguía luego de que ya van varias saliditas en las que los han cachado muy juntitos? Pues ni tan frecuentes, ¿eh? ¿No? No, salió un día y bueno, salimos una vez nada más ahorita, pero ¿qué? Estamos ocupados. Yo estoy aprendiendo portugués para ir a Mundial Fushy Ball. ¿Con Cuauhtémoc? Sí, ay no, ¿cómo crees? Bueno, ya. ¡Gol! ¡No! ¿Cómo que no se va a llevar al Cuauhtémoc si de fútbol sabe? Y muy bien, ¿acaso aún no llenan los requisitos para atrapar a la actriz? Ay, pues no sé, pues es que tengo que conocerlo bien, no sé. Pero con eso lo estás queriendo decir, digo, pregunto, ¿habrá más salidas? ¿Habrá más encuentros? No sé, está difícil, ¿no? Porque yo estoy ocupada, también no está ocupada, entonces nunca va a haber. Si la hay o no, es lo de menos, pues tal parece que el futbolista podría anotar un gol si cumple estos requisitos que pide la munguía. Que realmente me enamore, que me dé su tiempo, que me dé su cariño, su amor, su pasión, ¿no? Que comparte conmigo la vida. Pues por supuesto que la munguía se merece que la papá echen y miren a Cuauhtémoc cuando quiere, aparte que se la zumba muy bien, porque tiene fama de zumbador, es regalador. Y yo creo que a la munguía que le gustan los regalos carísimos, sí la va a llenar de regalos caros. No a Rosana San Juan que le regalaba de plástico. A Rosana Nájera le regalaba de plástico, todo así como muy baratito. ¿En serio? Porque a Galilea le daba bueno. A Galilea todo lo bueno. Muchísimas cosas. Pero a Rosana Nájera me consta, eran de 4.95. Malo de las cuatro patas. No, pero Cuauhtémoc cuando quiere conquista con regalazos. Pero bueno, piensa nada más que hay fuertes rumores de que Celia Lora se casó en secreto. Así que enfrentamos a la actriz y vea cuál fue su reacción, que me tiene con una preocupación que qué bárbara. Celia Lora nos dice si es verdad o no, que ya es una mujer casada. No hombre, eso fue una fiesta. Porque es que es tan tan mal, tan tan mal, tan mal, tan equivocado. Y es que la hija de Alex Lora por fin encontró a su media naranja, pues ya tiene poco más de dos años con su galán. Sí, fíjate que sí, porque yo eso, o sea, no es como que han dado como con 20 diferentes que no haces del segundo de mi vida y nada que ver con el otro imbécil. Y a este se lo quieren tanto mis papás como mis amigos, como yo, ¿no? ¿Y planes para él? Que no, bueno, que me... Estás más c***o que mi papá. Ni mi papá me ha preguntado eso. Y si está tan enamorada, caso podría copiarle a Fabiola Campo Manes y poseen alguna revista para caballeros con su galán. Ay, pero ¿cómo crees este jamás en la vida, Arias? No lo compartiría. Él no se compartiría, ni a mí tampoco. Pues mira, qué bueno que se case a Celia Lora si se va a casar. A medida es hora que alguien le dé paz, porque ha sido muy rebelde. Y mira... Por lo pronto se va enamorada, ¿no? Ahora, lo que no me gusta de repente es su léxico. Dicen muchas groserías cuando habla, pero te voy a decir, si ya encontró el amor, cásese a Celia Lora para que esté contenta, ¿no? Y aparte sus papás tranquilos. Oye, pero es que dice que es el segundo que ha tenido, que es su segundo hombre en la vida. Yo creo que no, va a casarse así tan rápido, no. No, 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 su segundo novio no cree. No, 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 se ha refinado. Bueno, pues está bien, Celia. Tú disfruta, eres soltera. Y a veces tiene cuerpazo, ¿eh? Sí, está guapa. Y que se vuelva a desnudar. ¿Cómo de qué no? Oigan, pues bueno, los que vuelven al ojo del huracán son William Levy y Jimena Navarrete, pues una fuente dentro de la producción de su telenovela confirmó el romance entre estos dos famosos, asegurando que la parejita pasa demasiado tiempo juntos encerrados en el camerino del cubano, situación que ha puesto las habladurías a la orden del día. O sea, bueno, pues William, es muy especial y no deja que nadie lo interrumpa ahí en su intimidad, pero que cuando se trata de Jimena, todo es diferente, dicen las malas lenguas, Fabián. Yo te voy a decir, mira, graban todo el día y además tú sabes, cuando hemos grabado todo el día, pues estás todo el día conviviendo con tus compañeros. Ay, pero no te encierras. Bueno, ahí está Elizabeth Gutiérrez en México, yo creo que ya sería muy fuerte, ¿no? Se fue Elizabeth para cuidarle los pantalones a William. Pero ahí en el camerino y en el foro, pues no se los puede cuidar. O sea, que entonces a fuerza están zumbando. No, yo no estoy diciendo que estés zumbando, o sea, pero a lo mejor, ¿sabes qué qué? Te voy a decir algo, la convivencia, así como tú te estás enamorando de mi familia. Ay, por favor, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué te pasa, William Levy? Tú disfruta la vida, pero sí cumplele de alguna manera a la guapa de Elizabeth, tu mujer. Mira, mira a Gaby. Como tú ahora estás en esta Gaby, cómo estás guapa. Te quedaste con el ojo cuadrado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Oye, ahora sí salió el sol, tiene que venir así con las chamacas al aire. Así es verdad. Claro. Definitivamente, sí sabemos que William Levy, bueno, pues es un poquito de ojo alegre, pero también Jimena está empezando en esto de la actuación, entonces igual, y ahí le está coacheando y todo, ¿no? ¿Para qué mal pensamos? Pues sí, 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 no, no queremos. Pues fíjense que dicen que Erika Buenfield podría transformar su vida y su apariencia poniéndose manos de los cirujanos plásticos, pero a nosotros no nos gusta quedarnos con esa duda y fuimos de inmediato a preguntarle a nuestra güera consentida todo sobre el chisme. ¿Qué Erika Buenfield está tan desesperada por encontrar el amor que sería capaz de someterse a alguna cirugía estética? Ella misma nos cuenta qué hay de cierto. Ay, no, no. Que te conozcan cómo eres y punto, ¿no? A lo mejor, oye, no me gusta tu peinado, cositas, pero no. Ay, no, ya no. No merece. La actriz asegura es mucha mujer y ni loca se metería cuchillo. Creo en mí, valgo, creo que estoy lo suficientemente bien para poderme ligar al que yo quiera. Pero, ¿qué opina esta guapa de las mujeres que cambian su cuerpo solo por conseguir o retener a un hombre? Pues muy mal, pues muy mal. Mira, se vale cambiar y ceder. Un día cedes tú, otro día cedo yo. Pero, pues no se vale cambiar. O sea, ya me conoció artista, tengo un hijo, ¿qué puedo cambiar? Aparte soy tan pública que, pues, ya deben de saber a lo que le entran. Bueno, definitivamente a veces sí nos gusta darnos nuestra manita de gato, ¿no? El plasma, arreglarnos, cualquier cosita. Pero, pues sí, así que te acepten tal cual y como te estás despertando en la mañana. No, que no se sienta. Ay, no, 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 no. Sálgala. Te dicen otra vez contigo, qué horror, Halloween. Oye, no, yo sí, yo sí creo en eso, de que el que te quiera te tiene que querer así en Halloween, en tus buenos y en tus malos momentos. Entonces, no te lavas los dientes al despertar, ¿no? Ay, pero eso no es cirugía, pero eso no es cirugía, eso es otra cosa. No, pero te das tu manita de gatito. Sí, una manita y una perfumadita ahí por ahí, ¿cómo de que no? Sí. Bueno, yo digo eso, pero cada quien quiera, lo que quiera, eres que estás guapa. Pero bueno, la que sí goza de amor al máximo es Ana Brenda, la actriz. Bueno, se tomó unos días libres junto a su esposo Alejandro Amaya y se vistieron de novios en Disneyland. La parejita estuvo acompañada por familiares y amigos y en esta aventura por el lugar más feliz del mundo, mientras siguen preparando su boda religiosa para el mes de noviembre, donde prometen echar la casa por la ventana y seguir derramando miel y miel y miel y miel. Qué bárbaros, ¿eh? Pues así es, oye, mucha miel, harto merengue, como a ti te gusta. Me choca el merengue, ya que se case, aunque es mucho merengue en el plano, ¿o qué? No, ya pues creo que el próximo mes es la boda, no me ha llegado la invitación todavía, Ana Brenda, ¿qué pasó? Si Ana es el melate, no te va a invitar, es el mejor, que ya que se case. Claro que soy invitadísima, ¿qué te pasa? Me habló Ana Brenda, me dijo que nada más estaba yo invitado, que no te aparecieras por ahí. Pero bueno, ¿qué crees? Ya está Elisa con nosotros, que algo nos traerá muy importante. Gracias chicos, ¿y qué creen? Que a don Eric del Castillo se le adelantó el Halloween y vivió una experiencia aterradora y en un panteón. Vean de qué se trata. Vaya susto el que se llevó don Eric del Castillo, nos confesó que lo asustaron. Sí, este domingo fui a recordar el panteón que está aquí en Tepoztlán. Fuimos a hacer una fotonovela, hicimos fotografías de día y luego teníamos que hacerlas en el mismo lugar en el panteón en la noche. Entonces dije, no tengas miedo, yo es muy macho, muy macho que me meto y empecé a ver algo que parpadeaba, rojo. Ay, nada más me hice para atrás y ya me vieron espantado y todo el mundo se espantó. Y eso no es todo, ponga atención al desenlace de esta tenebrosa historia que el valiente primer actor vivió. Pero yo luego dije, no, yo quiero ver a ver qué es y me volví a meter, nada, era una lamparita, era una, era una, que se ponen a los santos, hombre, una veladora que estaba prendida y reflejaba el rojo del tabique, pero por una rendijita y yo creía que, uy. Qué miedo, ¿verdad? Pero viene muy al caso porque ya llega el Halloween. ¿O ustedes qué creen, chicos? Yo también creo que sí. Hay muchas ganas de Halloween desde hace muchos meses ya, por Dios, esperes hasta el 31 de octubre, ¿para qué salen antes? Yo ya no es bruja. Pero qué brujota. Vámonos a una pausa porque al regresar, ¿qué tenemos? No se mueva porque Lucero es víctima de terribles ataques y Platanito recibe un importante homenaje. Y más adelante, Ariadne Díaz y José Ron se convierten en la pareja más ridícula del espectáculo. Y también, Laura Zapata arremete en furia contra Yolanda Andrade y le grita sus verdades. Y yo las cosas las tomo, pues, de quién vienen, ¿no? No me importa. Y qué bueno. Y bueno, que continúa con nosotros aquí en Esteya Soy, porque esto me encanta. Fíjense que nuestro queridísimo amigo Platanito recibió un tremendo reconocimiento a su trayectoria y talento. Y por supuesto que estuvimos con él acompañándolo. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero Platanito demostró lo contrario. Pues la noche de ayer recibió el premio Palmas de Oro en la Ciudad de México. Y nosotros lo acompañamos desde su llegada a la alfombra roja. Y el cariño de su público no se hizo esperar, donde repartió autógrafos, se tomó fotos y dio varias entrevistas. Y el momento de la noche llegó. Platanito recibió con orgullo y gozo esta merecida presea. Estoy bien contento, imagínate, de estar trabajando en Los Ángeles y venir a recibir un premio a la Ciudad de México referente al programa Noches con Platanito de Estrella TV. Es un gran placer. Se lo dedico con mucho cariño al señor Lieberman, que es un gran amigo y es la persona que me dio la oportunidad de ser parte de esta hermosa familia de Estrella TV. Obviamente, en la vida de Platanito no todo ha sido color de rosa. No, digo, no me lo esperaba, pero imagínate que es un gran honor recibir este premio por parte del Círculo Nacional de Periodistas. Pues que se hayan fijado en mí después de lo que sucedió ahí con el chiste de la guardería, que tú sabes que fue algo político totalmente fuera del alcance de mis manos. Pero su felicidad continuó al grado de burlarse de él mismo con su peculiar estilo. Solo tuve un problema y te lo voy a decir a ti porque te tengo mucha confianza. Me fui a hacer una operación que le hacen a todos los hombres. Entonces yo llegué y le dije, por favor, doctor, hágame la castración. La castración y ya me la hizo. Entonces otro amigo me dijo, ¿cómo te fue en la circuncisión? Yo chinera circuncisión. Ahora nada más soy el payaso, show. Después de una noche llena de emociones, Platanito y su esposa decidieron emprender la huida, pues ya era hora de ir a dormir. Y colorín colorado, este premio se lo ha llevado. Pues muy merecido este homenaje, mi querido Platanito, talentoso y una muy buena trayectoria, la verdad. Y una muy buena persona, la verdad, felicidades. Oiga, pero les tengo chismesote. Fíjense que Lucero fue víctima de terribles ataques y críticas que la hicieron noticia en medio de una fuerte guerra. Bueno, resulta que la cantante Aida Cuevas declaró que Lucerito no es cantante de ranchero, ya que no tiene ni la voz ni el falsete que se requiere para interpretar este tipo de temas. Además, recalcó que Lucero es popera y que solo cantó ranchero por moda, no por convicción. Bueno, ante este escándalo, la novia de América usó sus redes sociales para defenderse y puso lo siguiente. Todo se arregla con una sonrisa. No hay que engancharse por nada ni por nadie. La felicidad está en cada uno. Cosa que tiene razón, Lucero. Sí, ahora sí te voy a decir algo. Fíjate que los dos somos muy amigos de Aida Cuevas. Y la admiramos muchísimo, la verdad. Pero ahí sí fue desafortunado el comentario de Aida, porque como si algo me gusta de Lucero es cuando canta ranchero. Soy su fan y qué bien porta el traje y se ve hermosa Lucero. Sí, a mí, fíjate que curiosamente a mí es la etapa que más me ha gustado de Lucero. O sea, digo, sí en su etapa de balada, antes cuando estaba mucho más joven, pero después cuando cantó ranchero me encanta. Sigue joven, ¿eh? No, sí, pero bueno, me refiero cuando estaba más joven todavía. Cuando hace pelotita. Vamos con Gaby. Muchas gracias, Fabián. Y cambiando un poquito el tema, el intento de suicidio de Cristian Chávez sigue causando reacciones en el mundo. El espectáculo esta vez Dulce María y el productor Pedro Damián hablaron del delicado tema. Cristian Chávez sigue siendo noticia, ya que ahora su ex compañera de RBD pide no señalen a su amigo, pues no saben lo mal que la está pasando. Lo importante es que sepan que es una situación real, que lo apoyemos y que aparte va a salir adelante, porque es un super guerrero que ha salido de muchas y va a salir, ¿no? Pero bueno, las cosas, los problemas emocionales y las crisis son reales, ¿no? No de él, me refiero a toda la gente y pues no hay que juzgar, más bien hay que tratar de comprender qué está pasando en la otra persona. Quien conoce muy bien a Cris es el productor Pedro Damián, quien trabajó a su lado y nos confiesa, no es la primera vez que el cantante ha sufrido depresión. De pronto ha tenido un par de crisis, cuando hicimos Rebelde también había un par de crisis, hubo en ese interín, pero todas fueron manejadas de una manera muy natural y fueron para bien, o sea, lo enseñaron a crecer. Y yo creo que está en esta etapa en que va a tener que tomar una madurez y una decisión sobre el rumbo de su vida y lo va a hacer bien. Definitivamente nosotros, todo el equipo de Estrella Soy, lo queremos mucho porque aparte fue nuestro compañero y nos comentaron que él está pasando ahorita un tiempo con su familia y no hay mejor cura que el amor de tus seres queridos, el acercamiento. Así es que señora, si usted tiene a su hijo, abrácelo, béselo, lleno de todo el amor porque Cristian es una bendición. Un besoto para ti, mi hijo. Por supuesto que sí, también nosotros a nadie le mandamos un abrazo, yo lo quiero mucho a Cristian Chávez y son momentos duros en su vida pero que los va a lograr superar, por supuesto. Así es y como dijo Dulce María, no es momento de juzgar sino de apoyar. No hay que poner el dedito en la llega, para nada. Adelante Cristian, pero vámonos a una pausa porque al regresar ¿qué tenemos? No se muevan, Adal Ramones se lanza a la conquista del mundo y Manolo Cardona pone al narcotráfico en la mira del mundo. Y más adelante, Marjorie de Sousa muestra su lado más intrépido y atrevido. Y también Victoria Rufo no olvida el resentimiento que la une a Eugenio Derbez. No he podido verla ni la voy a ver.